Si lo que buscas es un desafío, has venido al lugar y... ¡Ah! Eso ya lo veremos. Este es un licor de lo más especial, muy potente. ¡Venga, empecemos! Empezaron la... ¿Y tú qué? Eso dices ahora. Creo que he llegado a mi límite. Hagamos una cosa. Si te bebes otra, habrás ganado el concurso. Vaya, lo has logrado. El bastón es tuyo. ¿Sabes? Me lo paso genial bebiendo contigo. Conozco un sitio... ¡Eh! No tienes muy buena pinta. Despierta. Eso es. Es hora de levantarse, hereje del alcohol. Por supuesto, no recuerdas cómo llegaste aquí. Supongo que tampoco recuerdas haber venido aquí y decir tonterías incoherentes sobre el ma... Lo que significa que no recuerdas haber perdido los estribos y haber tirado basura por todo el templo. Oh, me encantaría ayudarte a averiguarlo. Pero estoy demasiado ocupada limpiando el estropicio que has armado en nuestro templo. Ahora bien, si ayudases a limpiar y te disculpases después, quizá podría ayudarte. Supongo que eso bastará. Después de todo, Divela nos enseña a perdonar. Incluso a los que beben demasiado mal. Cuando llegaste despotricabas, pero la mayor parte no se entendía. Dijiste algo sobre el paraje de Rory. Quizá deberías echar un vistazo allí. ¡Tú! Hay que tener cara para dejarte ver otra vez por aquí. ¿No tienes nada que decirme? Consentirlo no basta. No, mi... Ya puede. Y ni se te ocurra volver a paraje de Rory hasta haberla recuperado de las garras de ese gigante. Vale, está bien. Casi nada de lo que dijiste tenía sentido, pero te dejaste una nota. Es todo lo que sé. Mi hija hambrienta a la que... Bien, has vuelto. Mira, he sido paciente, pero aún estás en deuda conmigo. Amor, ¿qué pasa? Qué pena, estaba deseando asistir. Fuiste enseguida, después de esa historia tan bonita que me contaste sobre cómo os conocisteis en la arboleda de... Seguro que tu futura esposa te dirá dónde. Si es que aún quiere casarse contigo cuando le digas que no puedes permitirte la alianza. ¿Cómo has podido olvidar? Os conocisteis a la luna llena, bajo el árbol más grande, antes de que mis padres... Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Madran. Dijo que me ayudaría a empezar... ¿Lo harías? Si encuentras un poco, quizá... Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las... Vale, vale. Dijiste que la ceremonia se celebraría en Morbus Car y que tu amigo Sam sería tu padrino. ¡Más de los árbicos! ¿Has venido? Ya me imaginaba que no recordarías... No, la pluma de bruja, cuervo y todo lo demás. Puedes tirarlo todo, por ver. En realidad, solo necesitaba algo que te animase a salir ahí fuera y extender el júbilo por el mundo. ¿Necesitas algo? ¿Una simple broma? ¿Una simple broma? El señor daédrico de la depravación no se molesta con simples bromas. Puede que esto haya comenzado como un mero entretenimiento. No es molestia.